Amigos de la revista Automotores, buenas tardes, estamos aquí al cierre de la campaña, la iniciativa Optime Tour de International y me encuentro con Carlos Alberto Pardo García, él es el director general de Navistar México. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Danos un breve balance de lo que ha pasado con Optime Tour de 2018 a esta fecha que se concluye. Perfecto, pues miren, Optime Tour ha sido un esfuerzo donde hemos visitado 22 ciudades a lo largo de 8, casi 9 meses, hemos recibido a más de 2.500 clientes y hemos vendido arriba de 500 unidades. Y toda la intención de este Optime Tour es, junto con nuestros socios estratégicos, poder demostrar que tenemos el camión que da el mejor rendimiento y la mejor utilización del país. Por lo tanto, le da la mejor rentabilidad a nuestros clientes. Ahora bien, en ese sentido, llegar aquí a la conclusión en la Ciudad de México, la zona metropolitana, ¿a qué obedece? ¿Es algún mensaje especial al ámbito transportista? Mira, la Ciudad de México, como bien lo sabes, para el tema transportista es muy importante, el 25% del mercado se encuentra aquí. Y entonces, pues empezamos aquí y decidimos también cerrar en la Ciudad de México. Ahora bien, háblanos de qué pasó con Navistar en 2018, año calendario. Ustedes operan de manera diferente para sus cifras, pero año calendario, ¿qué pasó en función de la operación de la empresa? Mira, fue un año interesante, donde tuvo sus altibajos como mercado, tema social y el tema económico. Hizo que a mediados de año, entre, qué te diría yo, abril y junio, hubiera una desaceleración de la industria. Pero con todo y todo, al final fue un buen año, cumplimos nuestras metas, tuvimos arriba del 23% de participación de mercado, clase 6 a 8, conquistamos clientes muy importantes. No te voy a mencionar porque luego dejo fuera y se enojan, ¿no? Pero tú sabes que conquistamos clientes muy importantes. Entonces, creo que fue un muy buen año para nosotros. En el tema de autobuses crecimos casi 10 puntos de participación de mercado. Acabamos con un 43% de participación de mercado. Entonces, un gran año. Entonces, muy contentos, muy contentos. Y, pues bueno, sentamos las bases para un 2019 que se ve lleno de retos. Sí, o sea, la verdad es que hay una situación tensa en función de que la expectativa del negocio no puede ser tan halagüeña. Y se habla de que, en el mejor de los casos, pudiera tener un comportamiento en demanda de vehículos como el año pasado. Es lo que nosotros estamos pronosticando, que el mercado debe de ser flat contra el año pasado. Ahora, pero hay presión hacia las distribuidas para que desplacen más camiones, más autobuses. ¿Qué acciones están impulsando? Mira, la presión siempre existe. Yo creo que aquí el tema se llama estar en la calle con los clientes, ¿no? La presión no sirve de nada si no estamos con los clientes entendiendo cuáles son sus necesidades, entendiendo cómo los ayudamos a ser más rentables. Y eso es lo que nos va a dar el éxito. Acompaña desde el inicio del Optime Tour, la iniciativa esta para acercamiento con los transportistas, Cummins. Y Cummins está conmemorando su primer centenario. ¿Cómo valoras esta relación de negocios que se ha fincado desde prácticamente el inicio de la historia de Internacional y también del inicio de Navistar México en esta similitud de acciones, este acompañamiento tecnológico y de socios de negocios? Pues mira, la verdad es que somos socios de negocios. Hoy nuestra oferta de camiones, prácticamente desde ligeros hasta clase 8, todos con motores Cummins. Y en el tema de autobuses, nuestros motores traseros también vienen con motor Cummins. Entonces, te diría que el 90% de nuestro portafolio viene acompañado de un motor Cummins. Entonces, es un socio estratégico, son nuestros compañeros de batalla. Estamos muy orgullosos de poder juntos ir al mercado y creemos que tenemos juntos el mejor producto, el mejor desempeño, el mejor rendimiento de combustible. Entonces, muy contentos de que nuestro socio cumpla 100 años y lo cumpla en buena forma. Y ese acompañamiento con el X15, Eficiency Series, con lo que se impulsó también ese liderazgo, esta oferta de vanguardia entre los camiones Internationals y Cummins. ¿Qué resultado a tu juicio ha tenido? Mira, el resultado del X15 con el Prostar ha sido de entre un 3 y un 7% de mejor en rendimiento combustible contra nuestros competidores. Que pues si eso tú lo multiplicas por dinero, por pesos y centavos, estamos hablando de mucho dinero. Entonces, se pagan muchos camiones. Se pagan muchos camiones. Los amigos de Autofutores son los comentarios de Carlos Alberto Pardo García. Él es el director general de Navistar México aquí, en el cierre de la iniciativa Optime Truth International en la Ciudad de México. Carlos, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.